Este canto me ha bendecido mucho Salvador en tus brazos dame Oye en mí el amor Dios mío, Señor mío Oye tú, mi voz Salvador, tu gracia estame Oye, mi amor Si hagan aplausos al Espíritu Santo Cuidarte tu nombre, Señor El rey El sabiduría, mi amor Pacientemente, Señorías, mi amor Si voy a ganar, Señor David No me dejes, no me olvides Tierra salvador Muchos gocen tu merecer Oye, mi amor Dios mío, Señor mío Oye tú, mi amor Salvador, tu gracia estame Amén Oye, mi amor Una vez más Cristo, Cristo Amén 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 Oye mí, que el amor Adóralo a mi hermano, adóralo a mi hermana Canta el Señor con toda tu alma Clávera a mí, yo te responderé de su palabra Situaciones difíciles, exclama el Señor Canta el trono de tu gracia Canta el trono de tu gracia Nada que mi alma sacia Tú eres mi sola Canta el trono de tu gracia Canta el trono de tu gracia Salvador, tu gracia es dame Canta el trono de tu gracia Canta el trono de tu gracia Canta el trono de tu gracia Cristo, Cristo Hoy estoy Salvador, tu gracia está bien Oye mi que amor No nos los dejes abandonados Jesús ¡Aleluya! Adórelo a Él Él tiene cuidado de ti, de mí ¡Sí, Señor!